Y a mi cerdo... Tú lo que estás viendo es un cerdo... Que no vuela... Seguro que más de uno tenéis un libro que se os ha separado por completo de las pastas y no os atrevéis a arreglarlo o simplemente no sabéis cómo hacerlo. Bien, pues hoy lo que quiero enseñaros es cómo arreglar ese libro. Vais a ver que es muy fácil, no es nada del otro mundo, no es muy complicado. Y la verdad es que queda bastante bien. Lo primero que tenéis que hacer es buscar el libro que vas a arreglar. Yo voy a arreglar narraciones extraordinarias porque mirad cómo está. Están todas las páginas sueltas, algunas en manojitos y da un poquito de pena. Lo primero que tienes que hacer es, con tu lija de grano fino, lijar tanto la parte de las páginas como la parte de las pastas. Y tienes que intentar quitar todo el pegamento. Posiblemente se te queden algunas manchas, como me ha pasado a mí, pero son manchas del pegamento antiguo, así que no pasa nada. Una vez lo tengas todo lijado, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que las páginas están bien cuadradas. Si no la están, pues solo le puedes dar unos golpecitos, como si estuviese alineando unos folios. Con mucho cuidado y sin cargarte el bote, como hice yo, pon un hilo de cola blanca a lo largo de todo el lomo interior del libro. Intenta que no se salga mucho. Usa una cola que, cuando se seque, se vuelva transparente para que así no queden manchas. Si de todas formas os pasa como a mí, pues lo único que tenéis que hacer es coger una toallita húmeda y pasarle por los bordes en los que se os ha salido un poco la cola. Asegúrate de que las tapas están del derecho y ya lo que tenéis que hacer es volver a asegurarte de que el libro está bien cuadrado. Lo miras, lo remiras, lo repasas y, por favor, asegúrate de que está cuadrado porque si no se te van a quedar hojas fuera. Lo que tienes que hacer ahora es ponerlo encima del pegamento y apretar. Cerramos el libro y ya está. Abrid el libro con cuidado y si veis que la cola ha rebosado, lo único que tenéis que hacer es coger la toallita y limpiar un poco. Ahora solo tienes que dejar secar durante unas 24 horas y aplicar presión tanto arriba como a los lados del libro. Arriba más que nada para que no se deforme y a los lados, pues, para que no se suelte. El libro que habéis visto es este y, mirad, se ha quedado por completo pegado y las páginas perfectas. Así que, ya sabéis. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!